Lady Joana Puerta Polo, vivo en el barrio Las Brisas, de la ciudad de Pereira. Empezando un dolor abdominal donde me diagnosticaron muchas, muchas patologías, muchas enfermedades. Me hospitalizaron, de la hospitalización hicieron una cirugía, de esa cirugía se dieron cuenta que había unos tumores, de esos tumores hasta la fecha, del primero de febrero hasta el 19 de julio, estuve con la condición de impedida total para mis actividades por falta de la atención que me pedían los médicos que la IPS me autorizara y no me los autorizaban, entonces ahí fue donde yo ya empecé a pedirles ayuda en el Facebook por la página del gobernador y ahí fue donde se aceleró todo, o sea, agilizaron todo mi proceso. La IPS contestó el mismo día y ya fue entre la liga contra el cáncer y salud total, quienes pues tenían su problema, lo expuse en el programa y ahí mismo me contestaron y ya me dieron la cirugía para el 12 de julio, la cual se canceló y ya me hicieron la cirugía el 19 de julio. Muy agradecida con el doctor Víctor Manuel Camayo, con el secretario de salud, con todos los equipos de trabajo, con todos absolutamente, desde las niñas que me llamaban y estaban más pendientes que la IPS, o sea, absolutamente todo. Muy agradecida, señor gobernador, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias.